La realidad es que la semana pasada, lo que fue jueves y viernes de la semana pasada, tuvimos una incertidumbre enorme en cuanto a ver qué es lo que hacía la Nación, bajándole línea a cada una de las provincias. Y bueno, el día viernes pasado, el mediodía, salió lo que fue el decreto a nivel nacional y la decisión administrativa a nivel nacional, para que luego la provincia de Santa Fe se ponga a trabajar y llevar adelante el decreto número 6 de este año, que salió el día sábado, que obviamente impone a todos los municipios y comuna de la provincia lo que es la restricción en la circulación y que obviamente nosotros no tenemos mucho margen para hacer absolutamente nada como podían ser con las diferentes actividades o con otros decretos que veníamos trabajando en esta pandemia. Es una medida que se venía hablando en lo que fue la semana pasada, más que nada por el tema de los horarios. Y bueno, hoy ya la tenemos implementada en lo que es nuestra ciudad. A su vez, nosotros, como venimos haciendo siempre a nivel provincial y nacional, adherimos a lo que son estos decretos o decisiones administrativas. Y bueno, hoy con el decreto número 5 de la Municipalidad de San Justo adherimos al decreto número 6, que, a ver, es una adhesión más que nada formal porque ya lo que es el decreto a nivel provincial deja a las claras que las restricciones en la circulación están establecidas en los diferentes horarios que establece el decreto. Secretario, bueno, contarnos, porque hablábamos hoy, usted hablaba con Joaquín a la mañana, los encargados van a ser las fuerzas policiales de hacer cumplir el decreto, pero hay un punto en particular que dice como que también los municipios pueden fiscalizar esto. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un trabajo en conjunto? ¿Sólo se van a encargar las fuerzas policiales? A ver, la realidad es que nosotros siempre lo hacemos en conjunto. Desde que comenzamos la pandemia, a través de la Junta de Protección Civil, donde están las diferentes instituciones, y ni hablar de lo que son las fuerzas de seguridad, ya sea provincial o federal, a nivel local, trabajando, lo hacemos a nivel conjunto. Obviamente, dependiendo de los horarios y dependiendo del personal que esté dentro de lo que es el municipio, lo vamos a hacer en la parte de la fiscalización. Obviamente, en la división de las tareas, yo creo que la policía o la fuerza de seguridad son las encargadas de hacer cumplir lo que es este tipo de medida. Nosotros sí tenemos que seguir insistiendo en lo que es el cumplimiento de los protocolos, en las diferentes actividades habilitadas. que, a ver, eso es lo que nos hacen estar de esta manera, que San Justo cuente con, la verdad que, 700 y pico de casos, a comparación de ciudades que son más chicas y cuentan con muchísimos más casos. Yo creo que la comunidad de San Justo siempre ha acatado y ha hecho caso a cada uno de los decretos, ya sean a nivel nacional, provincial o ni hablar local. Sí. Secretario, ¿cuál es la opinión del gabinete en general sobre esta medida? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver, la realidad es que por ahí terminan pagando aquellos comercios que cumplen con los protocolos, porque esto es una medida más dirigida a la parte nocturna, que la parte nocturna es la que no comenzó a trabajar desde un comienzo de la pandemia y que por ahí comenzaron más tarde, se tuvieron que amoldar a lo que en un primer momento fue el delivery, después amoldaron a trabajar con un 30%, luego con un 50% de capacidad del lugar, y que por ahí son los que terminan cumpliendo con el protocolo. Pero bueno, también habla las claras de que por ahí hay muchas fiestas, juntadas, clandestinas, que no están habilitadas por ningún decreto a nivel nacional, y que obviamente esta medida ataca directamente a estas personas, que por ahí incumplen con lo que es la normativa. Más allá de eso, hoy la verdad que el teléfono nunca paró de sonar, con más que nada consulta y que por ahí también hay un horario que por ahí la gente puede ir a trabajar o dirigirse a trabajar. Eso le iba a preguntar, perdón que lo corte, secretario, porque a mí también me llevaban consultas y atención todos aquellos que entran a trabajar de madrugada, por ejemplo, un eventual al inquibarre, por ejemplo, barrendero del municipio, que entran muy temprano a trabajar. ¿Cómo tienen que hacer esas personas para justificar, digamos, que están en la calle? Hoy el personal a nivel municipal le hemos pasado una lista a las fuerzas de seguridad para que sepan quiénes son los empleados que van a estar trabajando o entran a trabajar, porque nosotros en la parte de obras públicas y de servicios públicos, en determinadas actividades ingresan a las 6 de la mañana, otras ingresan más temprano o otras salen más tarde de lo que es las 12 y media de la noche. La verdad que le pasamos un listado. También recibimos consultas de comerciantes que también se pueden ver afectados, ya sean panaderos, sean viajantes. Obviamente esa gente va a salir a trabajar porque es lo que corresponde y a su vez son tareas que están habilitadas o actividades que están habilitadas. Yo creo que la medida apunta más a aquellos que andan dando vueltas sin sentido o sin tener un fin específico, más que nada, más que aquellas personas que van directamente a trabajar. ¿Hay que sacar algún permiso en particular? ¿Hay que tener algo o solo con justificar, digamos, esta? Mirá, el decreto a nivel provincial no lo establece. Nosotros simplemente hicimos la adhesión. A ver, no hay que sacar ningún permiso. Obviamente que si uno está dentro de lo que es la casa particular de uno y se dirige a su trabajo, lo puede justificar, yo creo que en San Justo nos ha pasado a principios de la pandemia, siempre utilizamos el sentido común y siempre se trabajó de esa manera. Pero como te digo, por ahí la medida apunta a aquellas personas que por ahí no tienen un justificativo de andar en la vida pública. El secretario, ¿no hay un tiempo estimado de cuánto va a durar este decreto? Mirá, a principio, o lo que fue la semana pasada, vieron que se estuvo hablando muchísimo hasta que salió el decreto a nivel nacional y provincial, se hablaba de que iba a ser una medida por 14 días. En ningún lado lo establece. Ojalá sea una medida que simplemente sea por estos 14 días, porque obviamente estamos en un momento de incertidumbre, en un momento donde no tenemos o no hay una claridad. Y obviamente, imagínate, el comerciante o aquella persona que tiene que salir a trabajar, la verdad que la termina pasando mal, por culpa de algunos pocos que no son los que respetan. Entonces, yo creo que hay que estudiar muchísimo cada una de las situaciones. Es entendible, a ver, la semana pasada, la doctora Cintia Vega fue muy contenta en lo que dijo el nivel de crecimiento de casos en la ciudad y que obviamente nosotros no tenemos que quedar afuera de esto. Pero para cada una de las acciones también necesitamos la empatía o el respeto de cada uno de los ciudadanos, porque no podemos estar como la maestra Ciruela, diciéndoles todo el tiempo que se cuiden, que se cuiden, o que utilicen el protocolo y no lo terminen haciendo. Yo creo que está en cada uno ya el cuidarse, el tener los cuidados necesarios, la utilización de los protocolos. Por ahí se ha visto que muchas veces, muchos casos radican cuando uno se distiende, cuando uno está en familia y no cuando uno está en una actividad laboral. Entonces, creo que también apunta a eso la medida, a cuidarnos. Y que obviamente tenemos que estar convencidos que la pandemia no pasó. Estamos en un momento crítico y que ojalá lleguen las vacunas y empecemos de a poquito a controlarlas. Que bueno, hoy veía, uno de los medios ya había sacado, que en ese punto ya se están vacunando al personal de salud. Eso es más que positivo, pero ojalá lleguen para todos, para que no tengamos más que estar lidiando con esto de la pandemia y con esta incertidumbre. Yo creo que la verdad que es re difícil de trabajar de esta manera y que por ahí la tuvimos a principio de la pandemia y ahora nuevamente volvemos a tener este estado de incertidumbre en la sociedad. Ni hablar. Bueno, secretario, le quiero agradecer por su tiempo. Ojalá sea lo más corto posible, sobre todo para el sector gastronómico, el sector de la noche, los que trabajan en la noche, que pueden trabajar, pero se la achica un poco más su margen de trabajo. Muy amable, estaremos en contacto seguramente. Gracias. Dale, un saludo muy grande y buena semana.